En mi tierra, en Texcoco, es donde por primera vez se enseñó a leer y a escribir el idioma español en todo el continente americano. Pocas veces se dice, pero hoy que tenemos más de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, el país que tiene más hispanoparlantes es México, precisamente, 120 millones aquí, algunos dicen que 11 millones en Estados Unidos, otros dicen que llega hasta 30.